Este video es para... Yo les voy a enseñar a ustedes lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, ¿ok? Primero, para limpiar el ambiente... ¿Vieron que el palo santo es una conchada del oro? Estás 15 horas para poder y se apaga y si no se apaga y se recontrapaga... Bueno... Dios creó, gracias a Dios... Estos palos... ¿Me podés traer fósforo? No se voy a encender... Yo no enciendo con eso... O no importa, es para acá... Este... Son palos... O sea... Son saumerios... ¿Sí? De palo santo... Que son alucinantes... Te gastás unos mangos porque debe ser un poco caro... Like a fool... For you to come by... No te entiendo... No te entiendo... Marietta está de mal humor... No, no, no... No quiere que diga estas cosas, pero bueno, yo les voy a decir igual... Esto limpias los ambientes y te limpias vos... De esta manera... ¿Ok? ¿Entiendiste? Todo por acá atrás... Todo por acá atrás... Todo por acá... Agarrás... Todo... Dejás que se consuma el palo santo... ¿Ok? Vieron que tiene... Que no es común... Que es como... Si fuera que tiene unos granitos... No... El... El... El palo santo... Te viene en vara... No es común... Me voy a decir... Que tienen que hacer... Para... Pedir por amor... Para pedir por amor... Este... Yo no uso más velas rojas... Me di cuenta que... Las velas que valen la pena para pedir por amor... Y las que sirven... Son las rosas... Vos prendes... Una vela rosa... Agarrás un poco de miel... Las llenas... A tu vela... Es tu vela... Con tu petición... No para... Vos le pedís al universo amor... Que te traiga un amor... Que... Quieres amor en tu vida... Entonces le pones... Miel... Esto... Y después... Canela en polva... Canela en polva... Lo que se pega... Me pones... Tengo miedo... Tengo miedo... Que es mi dedo... Una chancherío... Pero bueno... Apenitas... Ya está... Ah, sí. Esto, vos se lo pones a ¿sabés quién? Me salió dos veces recién, o tres, así que lo voy a sacar a él porque no es el arcángel del amor, pero es el de la protección y todos, San Miguel. Y si lo aprendís, haz a Miguel y le pedís por amor. Pero lo más importante que tenés que hacer, y esto es súper importante, es todas las mañanas cuando te levantás y todas las noches cuando te vas a acostar, no, yo quiero ponerle nuevo mi canción, porque no, no, Emotion, de Samantha Kahn. Todas las noches cuando te vas a acostar y todas las noches cuando te levantás porque te hace sentirte, no solamente que vos estás atrayendo amor o lo que sea, sino vos misma. El amor no se espera, el amor se crea. Yo siempre doy, no sé, porque últimamente me dan siempre el mismo ejemplo, que yo estaba con la, ¿cómo se llama? Yo estaba con la mujer de mi, del que me hace los tatuajes y me decía, qué divino ese anillo, qué divino ese anillo, yo agarré, lo saqué y se lo dice, lo puse en su dedo y ella agarró, lo miró así, y puso un anillo de ella en mi dedo. Eso es amor, eso es crear amor. El amor no se espera, el amor se crea. Entonces, lo que hacemos es ayudarnos, Arcángel Miguel o a quien vos le quieras rezar, a quien sea, la religión que sea de quien seas, a saber crear amor, no solo para mí, sino para los demás. Porque si vos le das a los demás, vas a tener para vos también. Entonces, lo que yo antes siempre prendo, lo que muchos dan por hecho y no tendrían que hacerlo, porque a mí me pasó. No sé dónde mierda la dejé ahora. Bueno, es al lado pongo una vela verde, porque si vos no tenés salud, ¿para qué carajo que eres amor? Entonces, al lado pongo una vela verde y también una vela blanca, porque estoy pidiendo un amor puro con la vela blanca. Ahora sigo con lo que les estaba diciendo. Es imprescindible, imprescindible que se pongan agua de rosas cuando se levantan y agua de rosas cuando se van a dormir. Bueno, ¿en qué lugares? Acá. Acá. Te activa todos los canales que se abren para poder dar y recibir amor. Amor. Entonces, eh, el agua de rosas vos la podés hacer, podés poner una cacerola, cinco rosas, miel, un poquitito de canela, penitas, ¿eh? Azúcar. Dejas hervir y vas a ver que las rosas se les sale el color y te queda un líquido rojo que lo tenés que usar rápido porque después se te ponen hongos, ¿entendés? Pero, como es todos los días, podés usarlo de esa manera o podés comprarlo, no compres una de mierda, una berreta que dice rosa y no tiene ni olor a rosa, no. Tiene que tener olor a rosas. Y tenés que llenarte todo el cuello y sobre toda la parte del corazón. Sobre toda la parte del corazón. Como si la abriera. Y después, también como ya les dije, estos son canales que se abren y también las manos. Las manos son retándolas así. lo que emanan, ¿sí? Y eso es un secreto que les va a cambiar la vida. Acuérdense. Ya. Ya. Gracias.